A dos años del asesinato del periodista Ángel Gaona en Bluefields, mientras brindaba cobertura a las protestas de abril de 2018, su esposa y compañera de trabajo, Miguel Yud Sandoval, desde el exilio en Estados Unidos, se expresa que este hecho sigue en la impunidad y que no solo acabó con la vida del comunicador, sino que destruyó una familia y arrebató sus sueños como profesional. Han sido varios golpes, varias estocadas para mí porque uno como mujer me sentí desprotegida, me sentí sola, ya no tenía a mi mano derecha conmigo, como madre me he sentido fracasada, con miedo, porque ahora me toca a mí sola criar, cuidar y proteger a mi hija en un país grandísimo. Mi mayor temor en estos momentos es perder a mi hija o que me le pase algo. Siento que yo no soportaría otro golpe más. El perder a Ángel Eduardo Gaona también fue apagar uno de mis sueños de continuar con mi profesión porque me he dedicado a sacar a mi hija adelante en el trabajo que me den, en lo que me salga para pagar la renta, para sufragar los gastos acá. Entonces, sí, me duele ver algunos noticieros y decir yo hacía esto, yo puedo hacer esto y doblar la hoja porque por el momento no me siento capaz de volver a mi carrera y volver a mi profesión. Es duro. Amanda Migueliud, hija de Gaona, también se une al llamado de justicia por el asesinato de su padre. Hace dos años que la policía orteguista mató a mi papá, Ángel Gaona. Mi mamá y yo continuamos pidiendo justicia y la captura del asesino y la libertad de los presos políticos. Ángel Gaona, presente, presente, presente. También a dos años de exurrección demandamos vivir en paz, que se respeten nuestros derechos y libertad de presión. Viva Nicaragua Libre, viva los niños, viva los estudiantes, viva los campesinos. Ángel Gaona, director del telenoticiero El Medidiano, perdió la vida cuando realizaba el 21 de abril una transmisión a través de Facebook sobre la quema de un rótulo con el rostro de la pareja gubernamental y de un cajero automático cuando recibió una bala en la cabeza que le cobró la vida. Sin embargo, fue el 11 de junio del 2019 que el juez Ernesto Rodríguez del Juzgado Sexto de Managua condenó a Brandon Lobo a 23 años y seis meses de prisión y a Glenn Slate a 12 años y seis meses de cárcel. Este 21 de abril, Nicaragua fue ubicado en la posición número 117 de la 180 de la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa a nivel mundial. Noticias 12, Anduriña, Ortiz.